¿Seguís teniendo novio? No. No sé. No. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Dios mío, madre mía. ¿Qué? Que estás tremendo. Decime que no sentís que estando así como estamos ahora nada puede salir mal. ¿Qué tal? Hola. No voy a... puedo ir al brunch. No te puedes quedar un ratito. No me hagan nada difícil. Chao. Chao. Besos. Ya sea. Chao. No. Chao. Chao. Gracias por ver el video.